Noticias del servicio al ciudadano, don Johan Rendón, muy buenas tardes, las tiene Minciencias y también Colfuturo, ¿por qué? Miren, buenas tardes señores, es una muy buena noticia, ¿por qué? Porque están anunciando Minciencias y Colfuturo, unos alivios económicos para los beneficiarios del programa Beca Crédito, el programa o Crédito Beca, realmente para ser más preciso, ese programa educativo es un programa que le permite a profesionales colombianos prepararse en maestrías y doctorados en el exterior, en importantes universidades del exterior, con créditos a los que acceden de manera muy fácil, pues bien, las promociones que lograron créditos entre el 2016 y 2019 han tenido un alza en el pago de esos créditos por la devaluación del peso frente al dólar, todo esto por la crisis global que se ha desatado por cuenta de la pandemia, pues el gobierno colombiano ha destinado 24 mil millones de pesos, un poco más de 24 mil millones de pesos para generar alivios a los beneficiarios del programa Crédito Beca. Sobre el tema, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Tito José Cristian. Bueno, estamos anunciando que vamos a beneficiar a 3200 estudiantes de posgrados en el exterior que han venido financiando sus estudios con Colfuturo y con el Ministerio de Ciencias y se veían descompensados con la subida del dólar y hemos entregado 24 mil millones de pesos para compensar esa diferencia cambiaria para beneficiar a 3200 jóvenes, 300 estudiantes de doctorado y unos 2.900 aproximadamente estudiantes de maestría que se encuentran cursando sus estudios en el exterior o que ya los cursaron desde el año 2016, 17, 18 y 19. Esto es una excelente noticia, 24 mil millones para beneficiar a 3200 jóvenes colombianos que están haciendo sus posgrados por fuera de nuestro país. Les estaba contando que este programa Crédito Beca que permite a estudiantes colombianos prepararse en doctorados y maestrías en el exterior, se hace en asocio entre el gobierno colombiano a través de MinCiencias y otra entidad que es Colfuturo y al respecto habló también del impacto y la importancia que tienen estos alivios económicos Jerónimo Castro que es el director de Colciencias. El apoyo de Colfuturo es un apoyo en dólares y es en dólares porque las personas tienen que adquirir financiar su vivienda, su transporte, sus estudios cuando van al exterior en una moneda fuerte. Pero a pesar de que se condona a manera de beca una parte sustancial, la parte que queda como deuda está sujeta al baimendo, la tasa de cambio. Este apoyo que se da hoy representa una ayuda para esos miles de beneficiarios, 3.260 y pico de beneficiarios que se vieron afectados por la devaluación a raíz de la pandemia. Bueno, finalmente, ¿qué tienen que hacer? Son más de 3.000 estudiantes, 3.200 para ser más precisos, que se pueden ver beneficiados con estos alivios económicos de sus créditos de maestrías en el exterior. Tienen que ser estudiantes que hacen parte de las promociones 2016-2019 o que actualmente están estudiando. Si creen que necesitan el beneficio del alivio económico de sus créditos de maestría y doctorado, lo solicitan por escrito a ColFuturo. En la carta deben explicar por qué necesitan el beneficio de estos alivios económicos. Más información en la página del Ministerio de Ciencias, www.minciencias.gov.co. Casa de Nariño en línea.